En nuestro país si hablamos de las condiciones del clima, tomando en cuenta que en los últimos días se ha reportado torrenciales lluvias en distintas regiones. Lo más preocupante definitivamente es para las personas que residen en laderas, por ejemplo, en cercanías de ríos, donde hay árboles de gran tamaño. Muchos de ellos han terminado cediendo por la cantidad de agua, por la saturación de los suelos y también por la fuerza del viento. Los aguaceros corresponden a la segunda temporada de lluvias que ha provocado diversos incidentes y también accidentes. Esto ha dejado derrumbes, inundaciones, postes derribados, accidentes en carretera, algunas emergencias que se han atendido con personas que van a algún lugar en carretera abierta. Lamentablemente ha ocurrido, como le indicaba, algún derrumbe. El personal de la Conred, los bomberos, personal de Provial, todos están haciendo su mejor esfuerzo para atender cada una de estas emergencias. Pero recuerde, amigo televidente, depende también de cada persona. Usted siempre debe ser responsable con lo que hace. Si usted estima que está en un lugar de riesgo, por favor, dé aviso de inmediato a las autoridades para que se tomen cartas en el asunto. A continuación, le presentamos una nota con más detalles acerca de los estragos que han dejado las lluvias de los últimos días. El INSIGUME ha pronosticado una segunda temporada de lluvias que será aún más fuerte. Si con las que se han registrado 937.230 personas han resultado afectadas, ¿se imagina cuánto podrá ascender esta cifra en las próximas semanas? Hasta este viernes se registraron 580 incidentes. Entre ellos está lo que ocurrió en Piedra Parada Cristo Rey, Santa Catalina Pinula, en donde un río sobrepasó su caudal y varias comunidades quedaron incomunicadas. Los pilotos de vehículos livianos se vieron limitados a continuar su marcha, pues era imposible. Por las características, únicamente los camiones podían circular. Sin embargo, para ellos también fue complicado. Al límite del agua permanecían varios conductores, esperando que el cuerpo de agua desapareciera, pues no existe una ruta alterna al lugar. La única solución era permanecer horas en sus vehículos. Los vecinos narraron que no es la primera vez que esto ocurre. En temporada de invierno, más de una vez se quedan incomunicados. Mientras que en Esquipula, Chiquinula, la lluvia se presentó de esta manera. Iba acompañada de fuertes vientos que provocaron la caída de árboles y daños en cosechas. Como saldo, un hombre de 75 años murió, cuando un árbol cayó sobre él, cuando trabajaba en una cintura. En el contexto, a continuación, escuchamos, debo decir, a los expertos en el clima. ¿Qué es lo que está ocurriendo en suelo guatemalteco? Y, por supuesto, ¿qué se tiene previsto para el fin de semana? Les comentamos que las condiciones van a ser de ambiente cálido por las mañanas y va a haber ingreso de humedad por la tarde de ambos litorales, del Pacífico y Atlántico. Esto nos va a generar lluvias y llovinas con actividad eléctrica en la tarde-noche. Te comento que esto va a ser básicamente en la ciudad capital, en la meseta central y el occidente. En la región de Boca Costa y la cadena volcánica va a haber tormenta eléctrica por las noches nada más, pero la lluvia va a disminuir mucho, no va a ser tan fuerte como en el área central. En el barrio del oriente, Yemotau, va a estar nublado parcialmente, pero las lluvias van a ser muy mínimas por las altas temperaturas que hay ahorita en esta área. En el norte va a haber lluvia en Petén, muy poca, y Alta Verapaz y el litoral del Caribe va a haber mucha nubosidad y van a haber lluvias ligeras con posible actividad eléctrica, más que todo en el área norte de Quiché. Va a cambiar un poco, para sábado se van a intensificar las lluvias, pero esperamos que para domingo la lluvia sea mucho más fuerte. Esto sí, en el país va a estar la lluvia bastante elevada. Te comento que esto va a ser domingo y lunes, que vamos a tener presencia de lluvia fuerte en todo el país. Mabel Saucedo también tiene información al respecto del clima en nuestro país. Adelante. Gracias, compañeros y televidentes. Y es que efectivamente el territorio nacional se prepara para la segunda temporada de la época lluviosa. En este caso es importante destacar que las últimas lluvias que se han registrado en el territorio nacional son propias de la temporada. Sin embargo, han dejado daños considerables, al menos en tres departamentos, en donde se vieron afectadas más de 100 personas. Los detalles los tenemos con David de León, vocero de Conredo. 127 personas resultaron afectadas en las últimas 24 horas por eventos asociados a las condiciones de lluvia. Estas 127 personas resultaron afectadas en los departamentos de Guatemala, Quiché y también en Chimaltenango debido a deslizamientos e inundaciones que el sistema Conred dio respuesta. Estamos hablando de 26 viviendas con daños, especialmente por las inundaciones que ocurrieron en la colonia San Rafael en la cabecera departamental de Chimaltenango. Tenemos hasta este momento cinco personas que fue necesario evacuar por las condiciones de deslizamientos y una vivienda también que se encuentra en condición de riesgo. Las autoridades también están pendientes de lo que acontece en el volcán de Pacaya, en este caso por la actividad que ha registrado en los últimos días, incluso en las últimas horas. Por ello, el monitoreo persiste y la comunicación con los pobladores también. Tenemos el monitoreo de la actividad del volcán de Pacaya, que mantiene explosiones alrededor de 100 metros de altura sobre el cráter. La incandescencia puede observarse principalmente en horas de la noche y madrugada. También se observan los tres flujos de lava y el monitoreo es constante con las diferentes comunidades que se encuentran aledañas al volcán, que son 12 comunidades más cercanas al edificio volcánico. En estos lugares se mantiene la comunicación con las coordinadoras locales, que también estarían activando sus protocolos, sus planes de respuesta, al momento que se informe de un incremento adicional que el volcán de Pacaya pueda presentar. Es importante continuar alertas y también con la información correcta con relación a lo que acontece, tanto con lluvias como con la actividad de los volcanes activos. En este caso nos enfocamos al volcán de Pacaya. Así también es importante destacar que para los siguientes días, con relación a las cuestiones meteorológicas se indica de que a partir del domingo podría haber aumento considerable en las lluvias. Así que mantenga usted la información a través de la televisión guatemalteca para estar informado y con ello tomar las precauciones debidas. Así que con esta información retornamos con ustedes. Lo más importante es estar bien informado, estar atentos también a lo que está ocurriendo en cuanto a las condiciones de clima, y las personas que saben que residen en lugares de riesgo. Por favor, todos en casa deben saber qué hacer en caso sea necesario abandonar el inmueble.